Yo soy Manuel Donaire Yo perdí el corazón, una tarde lejada, una tarde de aquel día, cuando el amor nos llama Hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir, cosas que ya no siento Aunque me regalaste, poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento, por haberte querido ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón ¿Y qué será de mí hoy, hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? Y el culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón Muchas gracias Muy bien Luis Ángel, la preparación, el proceso y aquí estás cantando, llegando a la final Vamos a ver cómo te va, vamos a ver cómo te va Escuchamos entonces la opinión de nuestro jurado y le damos la perfecta bienvenida a la bellísima Katia Palma Buenas noches, público hermoso en el set Que nos acompañe esa semana final y obviamente a la gente que nos sigue de su casa A todos los familiares de estos niños con talento que están pendientes No solamente en Lima, sino en todo el país y fuera de él Muy bien La culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma ¿Y qué más? Y tener bastante jamón Y comerme el jamón Acá por eso me pongo más quinta y para que pegue, para que pegue Oye Luis Ángel, qué maravilla escucharte Qué buena presentación la del día de hoy Bien el manejo de los tiempos, muy buena interpretación Eso lo manejas, lo tienes clarísimo Hay que trabajar un poco mejor la postura del personaje Siempre te vemos en lo mismo Tu voz es tan bacán, o sea, es tan deslumbrante Que nos olvidamos un poco de la postura del verdadero cantante Hay que trabajar sobre eso Y buscar lo que yo te he pedido antes Ser un poco más pillo en el escenario, ¿no? Manuel Donare está así, siempre, ¿no? Travieso, inquieto, exactamente Hay que buscar un poquito de eso y salir de lo que estamos bien Estamos acostumbrados a ver, que es una maravilla Pero hay que darle un pasito más Hay que darle un plus más Felicidades Muy bien